Hola, soy Juan Pablo Orozco, tu pediatra. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la alimentación complementaria. Como todos sabemos, la lactancia materna exclusiva debe llegar hasta los primeros seis meses de vida, pero después inicia una etapa muy importante desde el punto de vista nutricional para los bebés que se llama la alimentación complementaria. Definitivamente cada vez cobra más importancia este tema porque es cuando nuestros bebés empiezan a entrar en contacto con todos estos alimentos nuevos. Hay que tener varios puntos básicos en cuenta. Primero, evitar a toda costa sal. En la preparación de los alimentos no debemos incluir bajo ninguna circunstancia la sal. Segundo, evitar el azúcar. Ellos no deben estar en contacto con el azúcar. Ojalá hasta después de los dos años de vida. A veces es difícil, pero hay que tener eso en mente. Y, por tercera medida, evitar alimentos con los cuales se pueda ahogar o atorar. Maní, fríjoles. Tener esa precaución porque ellos apenas están aprendiendo a masticar, están aprendiendo el hábito de tener algo en la boca de distintos sabores. Vamos a introducir los alimentos paulatinamente. Tratar de que cada alimento se introduzca varios días para evaluar tolerancia y que no vayan a presentar ninguna reacción alérgica. Para tener una guía más, digamos, adecuada y tener una guía más personalizada, es importante que visites a tu médico de confianza para que te guíe en ese proceso y sepamos qué alimentos son más importantes de introducir al principio, qué alimentos nos pueden apoyar si necesitamos que tenga una mejor ganancia de peso. Por eso, ese proceso ojalá debe ser siempre un acompañamiento con un profesional idóneo. Recuerda, te acompaño con amor.